¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién coño es? Pues un señor que... Empezamos bien. Un señor que ha dirigido tres grandes películas, como son grandes... Oye, pero el público no es López. No, es López ha muerto. Era Vidladen, ¿verdad? Sí, era Vidladen. Era Vidladen y se la han cargado. Pobrecito. Vamos a lo que vamos, ¿eh? El monográfico. Jason Reisman es un señor que ha dirigido... Gracias por fumar, Juno y Apim Diez. Muy bien. ¿Y qué? Bueno, pues lo primero que te llama la atención, ¿no? Cuando piensas en Jason Reisman es el apellido. Porque tú dices... ¿Tiene algo que ver con Iván Reisman? Que es el director de Caza Fantasma, por ejemplo. Ahora me dirás que no, porque... Pues sí. Qué genio es eso. Es su hijo. Hombre, supongo yo que el padre, ¿no? Que le presentaría gente, ¿no? No empezó su carrera desde cero, me imagino. Enchufe. Una cosa que me llama la atención sobre... Una chupada por aquí y una chupada por allí. Sobre Jason Reisman es que dijo que si... Que si algún día se quedaba sin películas personales, sin una persona que contar, si algún día le pasaba eso, dijo que se vendería Hollywood y que haría películas por dinero y ya está. Claro, le tomó el culo. Yo me imagino que eso... Yo me vendo, me vendo barato, ¿eh? Esa es una de las cosas que yo creo que... Que ha aprendido de su padre. Porque excepto Caza Fantasma, la filmografía... Caza Fantasma, Evolution... Bueno, venga. Pero... Dios mío. Este hombre ha hecho cosas como sin compromiso. Que es la película de Natalie Portman y de Aston Kutche, esto de mierda. Por cierto, hoy hemos visto a Beator y no te lo he dicho. Natalie Portman está gordita. ¿Hasta que te cagas? Sí, mis cojones gorditas. Y después hizo también Mi Superesnovia. ¡Buah! Una gran película. ¿Conocés Superesnovia? ¿Alguno la ha visto? Sí, la he visto yo. ¿La habéis visto los dos? Habla, habla. ¿De qué va? Que no lo sé, la verdad. Hace más tiempo que la vi. ¿Te acuerdas de la mierda que es, no? Sí, mejor no recordarla. Gracias por fumar la primera película que dirigió Jason Rayman, ¿vale? ¿De cuánto es? Del 2005 y... Pero antes de esa película hizo un par de cortos que era Consent y... ¿Consent de qué? Cállate. Consent y In God We Trust. Ese último no lo he visto. Consent tiene mucha gracia. Está bastante bien el corto, ¿vale? Es como... Se ve una chavala y un chaval en una cama. Y están hablando de que se acaban de conocer ese día y todo. Y dice, hostia, vamos a follar, básicamente. Para decirlo claro. Y entonces él nota, dice, bueno, pero antes será mejor que yo saque una cosa. Y se mete como la mano en el bolsillo. ¿Crees que va a sacar un condón o algo así? Y lo que saca es un contrato. Entonces se lo pone la pantalla al chaval y le dice, este es un contrato... Dice, este es un contrato que... ¿Has visto alguna vez algo de esto? Dice, sí, yo he visto estos contratos sexuales anteriormente. Todos los días. Y entonces es para estar de acuerdo en lo que pueden y no pueden hacer. Cuando vayan a su follando, en plan... Yo no sé, yo como no he salido con nadie, pues a lo mejor no dominó mucho el tema. En plan, a mí no me gusta que me hagan esto, pues lo agregan todo en el contrato. Y es muy gracioso, porque en ese momento sale el chaval, saca una abogada. Y la chaval saca un abogado. Y se ponen a discutir los términos de... Del contrato. Del contrato, ¿vale? Para romperlo los dos días. Es bastante gracioso el corto. Y... En fin. Lo pondrás por ahí en el post, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por cierto, ese corto me ha hecho darme cuenta de lo poco que conozco el inglés en cuanto al lenguaje sexual. Porque tenía que ir parándolo, pues no me he enterado bien. Entonces... Las tres películas de este tío, ¿no? Gracias por fumar uno y Apin Diez. Voy a decir algunas cuantas cosas de... Nos vamos a centrar en tres películas, ¿no? Sí, pero antes... Me voy a centrar una en una. Pero antes quiero decir un poco cosas que tienen en común las tres, ¿vale? Una de las cosas que te llama la atención es lo bien que quedan siempre los protagonistas, ¿vale? Hay actores que se hacen fama de ser buenos actores. Y la mala fama que tienen los matrimonios... Bueno, la mujer al fin acaba... No, yo creo que no es la mujer, creo que es la forma de vida convencional lo que queda mal siempre. Sí, en los matrimonios es... Bueno... Entonces, hay una cosa que los actores siempre cuando se crean una fama de ser buenos es porque han hecho dos o tres películas que ellos estaban bien y la película ha estado bien. Porque para ser buen actor no hace falta solo trabajar bien él. También tiene que saber coger el proyecto bueno. No es como... Yo qué sé... Samuel L. Jackson ha hecho muchas películas buenas, pero la mayoría de películas que ha hecho son una puta mierda y sin embargo él siempre está excelente. O sea, su trabajo siempre lo hace bien, pero después coge proyectos o Uma Thurman. El caso más claro, además mi súper esnovia, que ella hizo Pulp Fiction, hizo Kill Bill, hizo un montón de pelis que mola, hizo Ataka y después hizo cosas como Bayback, horrible. Entonces, en Jason Rindman lo que tiene en sus películas es que el actor principal siempre queda de puta madre, siempre se hace carrera. En el caso de Gracias por fumar... Pero no al final, durante todas las películas... Durante todas las películas siempre está de puta madre, queda de puta madre y se hace fama después de la película. Gracias por fumar Aroneja, que es el protagonista que está de puta madre. Juno es Helen Page, que da... Sí, vamos. Claro, él relaxó su carrera totalmente y a Pindier es George Clooney, que bueno, no necesita... Tampoco, no es. Porque él ya haciendo anuncios de café ya le va bien. Entonces, el estilo de la película, de estas tres películas, lo que hoy la gente llama cine independiente. Últimamente el cine independiente no se usa... Antiguamente el cine independiente era una película que se ha hecho con poco dinero y al margen de la industria, ¿no? Claro. Últimamente parece que no. Además, estas tres películas no son independientes, han tenido respaldación de estudio y aviopasta. Últimamente parece que el cine independiente se usa para describir esas películas que son más sencillitas, más de diálogo, más de personaje, ¿sabes? De personaje y diálogo. Una película más en plan pequeña Miss Sunshine o estas películas que son... Que no tienen un objetivo comercial así más... Sí, sino que son películas muy pequeñitas con... Sí, hombre, no aspira mucho, ¿no? Quiero decir, no... Sí, hombre, aspira a contar una historia personal o lo que sea, pero que no es... El último revienta taquilla, ¿sabes? Si no... O puede serlo, pero el cine independiente últimamente es una aura especial que es una película que es comedia y a la vez tiene un poco de drama, ¿sabes lo que te quiero decir? Ese tipo de peli así que te gusta ver... Sí, de vez en cuando. Que hubo, de hecho, este año pasado una nomina a los Oscars, que era Los chicos están bien. No lo he visto. Una película que no se merecía nominación, pero es la típica muestra de lo que es el cine independiente hoy día. Películas que puede o no puede tener dinero, pero que son de temas así más... ¿Sabes? Entonces... Que no tiene un tema tampoco muy claro. No, nunca es comedia o es drama, ¿no? Es como... Así que no va... Digo, pues la gente que le gustan las comedias, pues van aquí. No, que simplemente es una mezcla rara. Va por culo. Entonces, una cosa que me gusta de estas películas, siempre que... Cuando pone alguna película de Iván Reisman, puede saber que es suya antes de que empiece solo por los títulos de crédito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, estamos de acuerdo. O sea, gracias por fumar, los títulos de crédito eran... ¿Cómo era? Eran unas cajetillas de tabaco. Eran cajas de tabaco que iban pasando y iban saliendo en nombre de la gente en vez de la marca. En Juno es unos créditos que llaman mucho la atención porque son unas ilustraciones. Sí, como... En verdad es como un efecto de cámara así. No, 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 no es un filtro. ¿No es un filtro? Es un dibujo. Yo pensaba que era un filtro. No, no es un filtro. Pues se parece un filtro. Son ilustraciones en las que han metido al acto pegado dentro del dibujo y después al acto sí que parece que le han aplicado más un filtro o algo así, pero lo que es en el fondo son ilustraciones. Entonces, una de las cosas también de estas tres películas es que el protagonista siempre es alguien que ha vivido, que vive su vida de una forma distinta a los demás. Sí. El caso de Gracias por Fumar es un señor que se dedica a defender a las empresas de tabaco. Bueno, tiene sus amigos, ¿no? También. Sí, hombre, yo digo que no tenga amigos, pero no ha decidido... No, pero digo que van por el mismo camino, ¿no? Uno de... ¿Qué era? La tía era de... No me acuerdo ya. Los amigos que tenía se reunían en el bar ese. Ah, el escuadrón de la muerte. El escuadrón de la muerte. Sí, sí. Esos van de... Claro, pero lo que me refiero es que los protagonistas de sus películas nunca es gente que tenga... Que esté casado con una casa, un hijo, un coche y un perro. Ah, ya, bueno. Sino que es gente que vive de una manera distinta a como vive la mayoría de la sociedad, ¿me entiendes? En el caso de Gracias por Fumar es un tío que vive solo, divorciado, defendiendo a las grandes empresas de tabaco. Sí, sí. Es una niña de 16 años que se queda embarazada. No, es muy bueno. Y Apindier es un señor que viaja por ahí despidiendo gente y que su casa es el aeropuerto. Tampoco, tampoco. No es muy convencional. Entonces vamos a entrar un poquito ya en materia, ¿vale? Venga. Ah, no, no. Una cosa que se me iba a olvidar. Una de las cosas que también me gusta es que Juno, por ejemplo, es una película que destaca más que el... No es que destaque más, sino que se nota que es distinta porque el personaje puede ser un poco más convencional que los otros. Porque es una niña de 16 años que está en instituto. Se ha quedado preñada, vale, eso es algo que rompe la norma, pero eso pasa bastante. Sí, la verdad es que sí. Entonces, el problema es que esa película no la ha guionizado Iván Reitman. En las otras sí. No, pero el mayor problema, la verdad, de esa película no es que esté embarazada, sino más bien... Luego vamos a eso. Luego vamos a eso. Ok, me ha parado los pies. Entonces, vamos a entrar ya en materia. Hay alerta de spoiler durante todo este episodio a saco. A partir de ahora, spoiler. Sí. Seguramente, a lo mejor no. Vamos a entrar en materia, ¿vale? Gracias por fumar, la primera película de este tío. A mí me encanta. A mí también. Yo, Gracias por fumar, es una de esas películas que yo la defino como una película cómoda. Cómoda, que es una película cómoda. Una película cómoda es cuando... Hay películas que la ves incómoda en el sofá. Sí, hay películas muy incómodas, como las de Darry Garonowski, de Luchador y Cisne Negro. Esta para mí es una película cómoda porque una vez que ya la has visto, te divierte mucho volviéndolas a ver, porque tiene muchos chistes, tiene muchas bromas, tiene muchos detalles que no te das cuenta la primera vez que la ves. Va cambiando y además es una película que es divertida, es rápida de ver porque tiene un montaje muy dinámico. Es una película que se te pasa muy rápido. Vamos, que no te aburres. No te aburres y además te hace... Un momento de pausa. Y además de que no te aburres, por ejemplo, una película que también es cómoda para mí es Crank. Crank es una película de un señor que tiene que ir matando a este porque si no, muere. Se muere. ¿Vale? Esta película, por ejemplo, me gusta porque además de ser divertida para mí como Crank, también me hace pensar. Crank no me hace pensar. Crank me hace querer matar. Me hace querer destruir cosas. Salir a la calle y romper un par de coches. Exactamente. O partirle la cara a los invitados. Entonces, la película la protagoniza Aaron Nehar, ¿vale? Aaron Nehar hace de un representante de la grande tabacalera, ¿vale? Este señor tiene que salir por televisión defendiendo el tabaco frente a todos los demás que están intentando decir que el tabaco es malo, que mata y tal. ¿Eso cuándo fue? ¿La fecha? ¿Qué fecha? ¿La película? ¿De qué fecha? Sí. 2005. No, no digo la fecha de la película. Si está inspirado en algo, no sé si es real, la verdad. Está basado en una novela la película. No sé si... Entonces, él tiene que defender a la tabacalera y que dé buena imagen. O sea, es un trabajo jodidamente complicado. Sí. ¿Vale? Él trabaja para la Academia de Estudios del Tabaco, que supuestamente... Academia de Estudios del Tabaco. Que supuestamente es una fundación en la que llevan 30 años estudiando los efectos del tabaco sin encontrar ningún tipo de prueba de que cause cáncer. Claro. Por supuesto, esta academia está financiada por la grande tabacalera. Ah. Puede haber un problema, ¿no? Sí. ¿Y tú tienes que defender eso? Sí. Venga ya, hombre, mis cojones. Hace de puta madre su trabajo. Lo que hace esta película, una película tan especial, que el protagonista, cuando tú piensas en él, es un tipo despreciable que tiene un trabajo para el que, como él mismo dice, requiere una flexibilidad moral, muy flexible. Mucho. Y sin embargo, el tío te gusta, te cae bien. ¿Sabes? Dice, hostia, qué hijo de puta más buena gente, ¿no? Por un ejemplo, una película más popular, Iron Man, es un millonario que va por ahí tirándose a modelos y sin embargo te cae bien, es un tío despreciable, pero por algún motivo, qué hijo de puta tan entrañable. Sí. ¿Sabes? Pues igual con este tipo. Entonces, el reparto está muy bien, está muy bien la película, porque tiene a Aroneja y después tiene a J.K. Simon y Sam Elliot. Nadie sabe quiénes son, ¿vale? Vale, de acuerdo. Ahora mismo, nadie sabe quiénes son, pero son unos actores que cuando les ven la cara, ya sabéis quiénes son. ¿Sabes? Pues es el típico actor que nunca sabes el nombre, pero lo has visto en muchas películas, ¿vale? Porque son actores que nunca hacen de protagonista, pero que siempre hacen de secundario y llama mucho la atención el papel de secundario que hacen. Entonces, con que le veas en una película, te acuerdas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de J.K. Simon, por lo que es más famoso es porque hizo de J. John Allen. ¿Qué se hace de quién? J.K. Simon hace de BR en la película, que no es FGF, sino el anterior. Ah, sí, coño, te acuerdas. Bueno, J.K. Simon... Es verdad, es ese tío. Es que claro, vi ese y no sabía... Me quedé con ese tipo en Juno. Pero claro, antes vi Gracias por Fuma y no sabía quién era. Sale tanto en Gracias por Fuma como en Juno. Y en App in the Air. ¿En App in the Air no sale? Sí sale. ¿Qué hace? Sí sale, hace de pobre trabajador que es despedido. Ah, es verdad, no lo recordaba. Sí, mi familia... Sí, pues eso, está en las tres. Y por lo que la gente lo conoce, para que lo localicéis, es el que hace de J. John Allen en Spiderman. Es el jefe del periódico. Ah, coño, también. El cabrón del puro jefe del periódico, ese, que todo el mundo ha visto esa película. Pues ese. ¿Sabéis quién es? Claro que no va a ser ella. Y después tiene a Sam Elliot, ¿vale? Que también repite en App in the Air. Sale en esta película. Que no lo localizo. No sé, yo tampoco. Y sale en App in the Air. En App in the Air hace de piloto del avión. Ah, coño, pero en la otra no tengo puta idea. Y en Gracias por fumar también sale. ¿El viejo este ricachón que conoce...? Es el... ¿Puede ser? No, es el Hombre Málvoro. Que él va a verle con una maleta de dinero. Sí, sí. Pues ese es. ¡Ah, coño, es verdad! Sí, sí, sí. También mucha gente lo conoce por la película de Hulk. La buena, la de Eric Bana. La primera película de Hulk, la del 2005, por ahí. Sale y hace de General Rho, de militar, del ejército importante. Un tío que mata mucho. Y entonces... Un tío que mata mucho. Vamos con la siguiente película de... Ponle un par de ametralletes de cualquiera mata mucho. Sí, sí, sí. Bueno, él no mata. Él dice, tú ves y mata a ese. Ah, bien. Alto rango. Él es de despacho. Ah, bien, bien. Y entonces... Gracias por fumar, yo creo que es su mejor película de las tres. ¿Tú estás de acuerdo? A mí me ha gustado mucho App in the Air, ¿eh? Sí. ¿Te gusta más App in the Air que...? No sé, tío. Te va a ir ahí. A lo mejor no, no. Yo creo que no, ¿eh? Es que a mí... No me lo he planteado hasta ahora, ¿eh? Es que gracias por fumar... Nunca me lo he planteado eso, ¿eh? Es que App in the Air tiene a George Clooney. Eso... Eso... Ayuda mucho. Ayuda mucho. Pero me gusta más... Gracias por fumar porque el final es mucho más claro que el de App in the Air. Luego iremos a eso cuando hable de App in the Air. Entonces vamos con uno. Vale, uno es su segunda película que... ¿Tú uno? Es del año 2007. Y... Uno no escribió el guión. ¿Qué dicen que no lo escribió? No escribió el guión Jason Rayman. Lo escribió... Él solo dirigió la película. El guión lo hizo Diablo Cody. ¿Diablo Cody? ¿Diablo Cody? ¿Quién coño es? Bueno, pues es una chavala que ya viéndola en foto ya se ve que la pobre Tarita tiene. Bien. Porque no hay dos fotos donde salga con el mismo aspecto. Hay una foto en la que se ve rubia con el pelo largo. Todas las combinaciones las ha hecho. ¿Vale? Es una mujer que... Por lo visto... Vivía no sé dónde y se enamoró de un tío por internet. Y se fue a Brom a vivir junto a Minnesota. Y allí se puso de trabajar de mecanógrafa en una empresa. Y por enchufe... No, no, no. Y un día... ¿Chupando pollo? No, no. Y un día dijo... Mi vida no me gusta. Me voy a meter a hacer triste. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces se metió a hacer triste. Y por las noches hacía teléfono línea erótica. Vaya guapo. ¿Por qué no? Entonces ella iba escribiendo todo lo que le pasaba en un blog. Y de ahí se fue como se hizo famosa. Con el blog. Entonces. Este chaval ha escrito uno. Ha escrito una serie que se llama Estados Unidos de Tara. Tarita. Tarita. Hizo Jennifer Boddy. Que es una película que me imagino... La gente se acuerda de ella por el fracaso que fue. Que es una película que sale Megan Fox haciendo de demonio. Sí, me acuerdo. Megan Fox es un demonio que se come a la gente mientras se la folla. Bueno, no la he visto, pero la conozco. A mí me parece una película que ni el guión ni la dirección estaban a la altura de la idea. Porque la idea es magnífica. Ve a Megan Fox follando y matando gente. Comiéndose, comiéndose, mientras feo follaba. Toda la vez, en el mismo momento. ¿Por qué no? Bueno, pues la película es una puta mierda. Los títulos de crédito están muy bien, como ya hemos hablado antes. Después, tengo cierto recelo, que es lo que tú estabas diciendo, a lo que es la premisa inicial de la película. ¿Sabes? Que lo que tú estabas diciendo es que el principal problema no es que se quede embarazada. ¿Qué es lo que ibas a decir? Eso que más bien es a quién le va a dar el niño. Es que eso ya está hecho. Eso ya ha pasado. El problema es, porque claro, también tiene ayudas y eso, está apoyada. El problema es, ¿a quién va a adoptar? ¿Dónde va a ir el niño? ¿Qué van a hacer con el niño? Es que yo tengo un problema con la película. ¿Qué? Es que uno te la presenta como un adolescente muy inteligente para su edad, muy especial, y no se le ocurrió ponerle un condón en la polla de Michael Zena. Es verdad. O sea, no se le ocurrió en ningún momento de la película, pero bueno, venga, vale, vamos a admitirlo, no se le ocurrió. ¿Por qué coño no aborta? Es que, en serio, no, es que la premisa inicial de la película... Es que es muy buena persona, es que el novio le dijo que no, y ella es muy buena persona, dijo que no y no puede matar a un niño. La primera premisa de la película para mí es un problema, porque no me la consigo creer, ¿sabes? Entonces, pero bueno, hay que admitirlo. Se vuelve inteligente cuando se embaraza. Sí, vamos a admitir eso. Vamos a admitir que venga, vale, no se va a quedar preñado y va a tener niño. Hay una cosa que me molesta no solo de esta película, sino de cine en general, y es que cada día más, o yo lo noto más, las películas tienen todas el mismo esquema, que es presentar a los personajes, presentar una situación, todo va de puta madre, después llega el conflicto en la última media hora, al final lo solucionan y todos felices. Ah, pues sí. Me toca los huevos de una manera que no te lo puedes imaginar. Por ejemplo, en uno, sin embargo, funciona. Porque el conflicto de la película no es que ya esté embarazada, eso es lo primero, eso no es el conflicto. El conflicto es lo que tú has dicho. Claro, que... ¿Qué va a hacer con el niño? Exactamente, y tiene un problema, entonces ya ahí está la trama, ¿no? Entonces, spoiler total, ¿eh? Decide darle el niño a una pareja, ¿no? Que ha querido tener un niño durante mucho tiempo. Y el conflicto de la película llega, porque esta película es muy feliz todo el tiempo. Spoiler, 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 spoiler. Continúa. El conflicto de la película llega cuando el marido de la pareja decide que no quiere tener niño y que quiere echarse atrás. Quiero vivir la vida tranquila. Pero lo entiendo, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando llega el conflicto lo entiendes, porque te suena plausible lo que está diciendo el tío. Porque ese tío casi parece un personaje frustrado de alguna de las otras dos películas. De Apindiel o de Gracias por Dumas como alguien que quería vivir su vida de otra manera, fuera de lo convencional, y ha acabado casado con casa y con un niño en camino. Y entonces se para, pensa y dice, hostia, es que esto no es lo que yo quiero. ¿Sabes? Es como un frustrado. Es como un personaje de la otra película, pero frustrado, que no ha conseguido vivir su vida de esa manera. Entonces, al final, se asustió, todo el mundo feliz. Y ya está. Y ya está. Spoiler, se queda el niño... ¿Es niño o niña? ¿No lo dice? Me gusta. Es verdad, no lo dicen. No lo dicen si es niño o niña. Simplemente se lo da y ya tomo por culo. Bueno, la película lo que me gusta es que hace un tratamiento de las situaciones que viven fuera del drama de ficción, ¿sabes? Es una película que hubiese sido muy fácil que fuese un drama enorme sobre una niña que se queda embarazada y la arruina la vida. ¿No? Es como... ¿Qué más da? Pero no, no, la película es distinta, ¿no? Es interesante, la verdad. Me gusta, la verdad, en la película yo creo que lo que más llama la atención es el diseño de producción, que tiene unos colores todo el rato que son muy pastel, unos colores que resaltan mucho el rojo de la cazadora de Juno. O el mundo en el que viven, que es como muy independiente los calzoncillos de Michael Cera cuando sale a correr, que son amarillos brillantes. Bueno, y toda la gente ahí haciendo aletismo corriendo. Sí, en fin, en fin, me gusta, la verdad, me gusta el aspecto que tiene la película, ¿no? Hombre, ya desde el principio te lo muestro. El problema para mí con la película es que una vez que me lo he pasado muy bien, me he divertido viéndola, pero no me pasa como Gracias por Fumar, que cuando la terminé de ver me había divertido, pero también tiene una segunda parte que es que me hizo pensar, ¿no? Sí, reflexionar. Uno, yo me quedé igual, o sea. Pues muy bien, zorra. Yo veo la película, disfruté, pero no me hizo, no me llevó a ningún sitio más, ¿sabes lo que te quiero decir? No fue nada que me dijeses, hostia, pues ha pasado algo que no lo había pensado yo nunca, ¿no? Ya, no... Hombre, no te lo habías pensado nunca, pero... Te lo imaginaba. Pero que no te hace reflexionar, no... Que se nota que la guioniza quien la ha guionizado, y ya está. La verdad es que a mí no me gustan mucho los proyectos de Diablo Cody, ¿eh? Nunca, la serie que hizo no me gustaba, o sea que no... Pero bueno, entonces... Vamos con Happy 10, ¿no? Yo creo que de esta tenemos más que hablar. Esta es ya la última, ¿no? Sí, es la última que dirigió, la dirigió en 2010. Bueno, no sé cuándo la dirigió. Se estrenó en 2010. ¿En 2010 o en 2009? Ah, no me acuerdo. En 2009. 2009. Se estrenó en 2009, y... Aquí sí que se nota más que el guion es de Jason Reisman. Sí, sí, la verdad es que sí. Y... Porque además... Porque he estado dudando entre estas dos, la primera y la última, pero la del medio no... Ni me lo he dudado, no es la mejor. No es la mejor. No es la mejor. Entonces... Está basado en una novela, igual que la otra, película de Jason Reisman, y tiene más... Me dijiste que no. ¿Eh? Me dijiste que no. Que te dije que no, que... Que no está basada en nada. Están basadas en novelas, no en verdad, en novelas. Ah, bueno, venga. No sé si las novelas son verdad o no. Entonces, los títulos... ¿Y la novela en qué está basada? No lo sé. ¿En otra novela? Y los títulos de crédito son sin duda los mejores de los tres. Sí. Porque es un tema acojonante, que this land is your land, que el corrector de world me dice this land is yogurt land. ¿Dónde, dónde? Como si fuera la tierra del yogurt. Porque el corrector del world... Es muy listo. No entiende el inglés, él no entiende el inglés. Él no entiende el inglés. Y this land is your land, me lo ha traducido como this land is your land. A lo mejor tú has puesto una G en medio. Y después... No, porque ya me ha pasado. Y después, Sharon Jones es la que canta, ¿no? El tema. Hay un multitud de planos de aviones, ¿no? Planos como de Google Earth. Y van cambiando planos al ritmo de la música. O cambiando planos o cortándolos a la mitad. Siempre desde Vista Aére son preciosos cada plano. Sí, sí, son muy bonitos. De ciudades, porque toda la película va todo el rato de diferentes ciudades. Entonces, cada ciudad pone en un plano diferente de la ciudad esa misma. Sabe puta madre. No sé si se dan de verdad a la ciudad. Yo supongo que sí. Yo creo que sí. Rodaron en cinco ciudades. Sí, y me estuve fijando. Y las imágenes de la intro no son después las que ponen en la película. No. No, no. Voy a... Ya que estoy, aprovecho para mencionar la compañía que hace los títulos de crédito de este tío. Es una compañía que se llama Shadowplay Studios. Hostia, pero hay una compañía que se dedica solo a hacer... No, hace más cosas. Bueno, pero una parte de sus... Sí, hace títulos. Se llama Shadowplay Studios, ¿vale? Y los encargados de estos títulos de crédito... ¡Lo han pagado bien! Porque va a ser esos pedazos de títulos. Además, en el DVD de... Los DVD son mierda, ¿vale? Los de las tres películas no traen nada de extras. En el DVD de Up in 10 sí que hay un extra de dos minutos. En el que se ve la compañía un poco de Shadowplay. Y sale nota diciendo que los títulos de crédito de Up in 10 se podría definir como si fuese un poema tonal. Poema, poema. Porque se va moviendo, la imagen va cambiando al ritmo de la música. Es como si fuese un, ¿sabes? Como hay un movimiento... Entonces, los encargados de estos títulos de crédito de estas tres películas es Gareth Smith, que es un tío que es un colega de Jason Rayman... Sale al final de los créditos, me parece. Que se conocieron en la época en la que Jason Rayman iba por ahí con su corto. Claro, es que son amigos. Sí, son amigos. Y este tío, por lo visto, también iba con otro corto. El tío este de Shadowplay Studios hizo un corto que... Y era, anda, que me das pena. Te voy a dejar que ponga. Hizo un corto que era... Y más, actores metidos en un fondo, pero no era un fondo pintado por ordenador típico, sino con ilustraciones hechas a mano. La verdad, llama bastante la atención. Y también está la empresa... Te vas a poner todo esto que estamos mencionando, cortos y eso. Eso está... VayaMierdaDepoca.wordpress.com ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? Te he dicho que no hagas podcast alternativo. Que aquí no hay participación del público. Joder, madre mía. A ver, dicen VayaMierdaDepoca.com Sí, a ver, ve. .wordpress.com Yo te lo chivo. .wordpress.com VayaMierdaDepoca. VayaMierdaDepoca, poniendo. Exactamente. Entonces, Jenny Lee es una china así muy simpática. Jenny Lee, ¿sabéis qué coño es? Que es una ilustradora y diseñadora de la compañía. Que fue la que hizo el aspecto de los tres títulos. Después, eh... Ya estás hablando de generar de los tres, ¿no? De los tres, sí. De personas que trabajan en los tres, ok. Y los títulos estos de crédito de las tres películas te ponen en el humor correcto, por así decirlo, para ver la película. O sea, cuando lo estás viendo, es un resumen, digamos, espiritual, por así decirlo, de lo que es la película. Tú estás viendo el de Juno y es muy colorido, con ilustraciones y es más o menos lo que es la película. Ah, ya, ya, ya. El de Aping Dia y un montón de ciudades, porque hay muchísimos temas en la película, en fin. Entonces, la película ya en sí, ¿vale? Tiene mucho que ver con Gracias por Fumar, ya que tiene una forma de contar historias muy parecidas, con voces en off, un montaje muy dinámico, muchos detalles, muchas bromas, ¿no? Voces en off. Sí, claro que tiene voces en off. Conocerme es volar conmigo. Yo... Todo lo que os deáis de los aeropuertos en mi casa. Ah, es verdad, es verdad. El discursito. Y después hay muchas bromas, hay muchos detalles que puedes ver la película muchas veces, ¿sabes? Entonces, en cierto sentido, es bastante similar a Gracias por Fumar, ya que tiene como protagonista un tío, que es un tío que vive su vida de una manera diferente y que además es un tío despreciable, ya que desempeña un trabajo poco ético. Porque él a lo que se dedica es a viajar de una punta a otra de Estados Unidos despidiendo gente. Porque es jefe de la empresa, a lo mejor no tiene tiempo o no tiene huevos. No tiene huevos, en la mayoría de los casos. Yo creo que todos. O no tiene que despedir una plantilla entera, ¿sabes? Exactamente. Entonces, llama a este señor que te los va despidiendo uno a uno. Entonces, él considera su casa, los hoteles de la ciudad, considera su casa el viajar constantemente. De hecho, en la película se ve el apartamento suyo. Que está vacío. Y se ve como, yo qué sé, como si fuese aquello completamente desierto, un apartamento de estos que alquilas en la playa, que ahí se nota que no vivió nadie. Entonces, una de las cosas que más oigo sobre la película es que la interpretación de George Clooney no es del todo excelente. Porque, por así decirlo, él hace de sí mismo, hace como el piloto automático. ¿Cómo? Que hace que George Clooney no se esfuerza porque él ya es así. Ah, bueno. Porque ese papel es el suyo de siempre, ¿sabes? Sí, tampoco... Yo no estoy de acuerdo porque sí que es cierto que George Clooney hace un poco de sí mismo, pero hay que tener en cuenta que mientras Jason Rayman estaba escribiendo el guión de la película, lo hacía pensando en George Clooney. O sea, él dijo que... Está adaptado, digamos. No se adapta al guión, pero el guión se adapta a él. Sí, que él dijo que la película, si no era con George Clooney, no la iba a hacer. Porque era para él. La había escrito para él. Toma, tú patito. Tú patito. Está moldeado tu cuerpo. Entonces yo creo que es inevitable, ¿no? Que la gente piense que hace de sí mismo porque el guión está hecho para él. A moldarse el cuerpo. Javi, ¿eso te gustaría a ti ir a George Clooney? A moldarse el cuerpo de George Clooney. Nada, da igual. A mí no con cara de te voy a matar, hijo de puta. No cambia la expresión, qué miedo. Continúa. Vale, entonces George Clooney hace de sí mismo y es perfecto para él porque es el personaje elegante que va por ahí siempre en traje, que mola mucho, que es un tío que tiene un porte especial, que tiene una elegancia especial. Todo el tema de la... que está en tu mochila y este tipo de cosas que salen. Todo está en tu mochila, en tu casa, tus amigos, tu familia. Te pesa, te pesa todo. Me sorprende especialmente de la película, del reparto de la película, la actuación de Anna Kendrick. Porque cuando yo fui a ver la película, yo ya conocía... Anna Kendrick, sí, quién es. Anna Kendrick es la chica joven que acaba de llegar a la empresa y que quiere revolucionar, digamos, negocio. Sí, sí. Entonces, yo ya conocía a esta chavala por la mierda aquella de Crepúsculo. Ahora mismo no recuerdo exactamente qué hacía en Crepúsculo, ¿vale? Era la amiga... Porque ahora, cuando pienso en Anna Kendrick... Sí, me he visto la primera en el cine. Sí, nosotros también. La vimos en un tono en el cine. Eso suena un poco gay. Y nos reímos mucho. Nos reímos mucho. Entonces, cuando pienso ahora en Anna Kendrick, mi mente ha sobrescrito el recuerdo de Crepúsculo y solo la veo en App in the Air y en Scott Pilgrim. Sí, sí, a que sí, tío. A mí me pasa lo mismo. Ahora no digo... Antes decían, mira, es la de que... No, ahora digo, es la de App in the Air. Es la de App in the Air y la de Scott Pilgrim. Exactamente. Ya está. Entonces, no me acuerdo de qué hacía. Me imagino que sería la amiga. Después también está Vera Fermiga, que es la... Ah, sí, la... La que se folla. La amante. La que se folla, me gusta más. Y la verdad es que es increíble lo atractiva que sale en la película. Sí, ahora que sí. Pero hay un dato que tienes que conocer, que hay una escena... ¿Puedo soltar un spoiler? No, lo voy a soltar yo. Esto es un spoiler. ¡Cabrón! Hay una escena en la película... ¡Diego, prepárate para el spoiler! Hay una escena en la película en la que... En la que ella enseña el culo. Y la espalda y la tienda. Ah, sí, sí, pero a mí me ha... ¡Es un doble! ¡Cabrón! ¡Es mentira! El cine es una mentira todo. Yo vi una negra. Yo en ese momento no vi a esa mujer. Vi una negra que se le acercaba, tío. No, no, la verdad es que no parece un doble. Yo me lo creí. Yo no, cabrón. Entonces, esta película a mí me gusta al nivel de Gracias por Fumar, ¿vale? Y también se ha convertido en una de mis películas cómodas. ¿Películas cómodas? Sí, películas cómodas. Películas cómodas es, por ejemplo... Ya, ya, ya. Zombie Party. Zombie Party es la película cómoda por excelencia para mí. De hecho, mi hermana... Mi hermana y yo la vimos en el cine y mi hermana le encantaba la película. Pero la ha visto tantas veces que ahora la odia. Bueno, como tú odias el trivia. Yo odio el trivia, pero es que... Se lo merece, por favor. Se lo merece, se lo merece. A mí me has obligado a jugar el trivia, pues tú ves Zombie Party 500 veces. Claro. Zombie Party más trivia, a ver. Pues jodérselo todo, hermano. Entonces, eso, pertenece a mi lista de películas cómodas. Aunque hay algo que cuando la vi por primera vez en el cine, salí con una sensación de esta película y la toco volver a ver. No fue solo el doblaje, ¿vale? Porque siempre que voy a ver una película doblada, siempre digo, hostia, la toco volver a ver porque me he perdido... Lo bueno, lo bueno. Lo bueno, sobre todo si es comedia. Si es comedia, el doblaje, para empezar, que ningún actor de comedia que no sea súper famoso como Jim Carrey va a tener la misma voz. Nunca. En la puta vida. Cada vez va a tener una voz distinta. Intenta parecerse, pero... Es que no, es horrible. Y... Después... Jim Carrey no sale. No, Jim Carrey no sale. Jim Carrey anuncia muchos medicamentos en la tele, el doblado de Jim Carrey. Ah, bien. Entonces, hay algo que en la película que cuando la vi por primera vez en el cine dije, hostia, la tengo que volver a ver. Eso es el final. El final es que es muy ambiguo porque yo todavía no he decidido si me gusta el final porque en el caso de Gracias por Fumar está claro que la película es un canto a la independencia, ¿no? A vivir tu vida. Pero en esta... ¿Cómo acababa? Acaba que él... Ah, sí, lo echan de la empresa. No lo echan de la empresa, perdón. O sea, lo ponen a trabajar con el messenger. Ah, sí, sí. Y entonces se va... Ya me acuerdo, ya he recordado todo. Se va a casa del amante y descubre que tiene un hijo y familia y que él era como la diversión de segundo plato. Y entonces... Eso, ¿qué significa la película? Porque el final es en plan que él ya decidió establecerse. Ha decidido establecerse pero entonces descubre que el mundo es una puta mierda. Y después no solo hay... O sea, no le gusta ni la vida que llevaba antes de viaje pero tampoco le gusta establecerse. Pero es que en ese momento de la película vuelven otra vez a viajar porque había una negra que se suicida y entonces tienen que renunciar a todo lo del chai y volverle otra vez a viajar. Entonces, al final de la película hay como una especie de pequeño monólogo de George Clooney y no queda claro si realmente él lo que va a hacer es madurar, como dicen las sociedades, ¿no? Que es establecerse, tener un hogar, ¿no? Entonces, él empieza a dudar, ¿no? De si hace lo correcto en vivir apartado. Tiene una ruptura con el modo de vida que había llevado hasta ese momento, ¿vale? Que está ejemplificado muy claramente en la película porque hay una escena en la que él está dando una conferencia en un sitio súper importante de Las Vegas. Él da conferencias como del modo de vida que él lleva para que la gente lo haga. Y entonces, él está dando una súper conferencia importante en Las Vegas y se larga de allí. Es como el ejemplo perfecto de que ha decidido alejarse de la vida que tenía antes. Pero al final queda en ambigüedad porque no queda claro si el personaje ha decidido establecerse o si por el contrario se ha dado cuenta de que lo auténtico es seguir viendo su vida de la misma forma que lo estaba haciendo hasta entonces. Bueno, porque igualmente le parece todo una mierda. ¿Tú qué opinas? Yo opino que se va a suicidar. Se va con la negra. ¿Tú opinas eso? Sí. Yo creo que las dos opciones o que vuelve a la vida que llevaba antes o que decide establecerse. Y en los audiocomentarios de... Ah, no, me jodas. No me lo vuelvo desesperado. Eso no es una respuesta. No, escúchame. Y en los audiocomentarios del DVD, que cuando el director ve la película y la va comentando, él dice que en su opinión las dos respuestas son correctas. O sea, que elige la que más te guste, elige tu propia aventura. Qué bien. Hombre, a mí me gusta pensar que no, que él volvió a vivir como era antes, ¿no? De las millas y todo este tema. Porque es una cosa que mola mucho en la película. Sí, sí. Que es lo de que cuando... Es que es real que cuando tú viajas mucho te puedes sacar una especie de tarjeta especial que cuantas más millas hagas, más ventajas te dan. Y él llega a ser uno de los siete personas que ha conseguido viajar... Más en todo el mundo. ¿Cien millas era? No, cien millas y... No, cien mil, ¿no? Un millón, no recuerdo. Sí, un millón de millas o algo así. Y la ventaja que conseguía cuando eso era que era una de las únicas siete personas en el mundo que ha viajado tanto, le permiten conocer al piloto, le ponen su nombre a un avión y le dan una tarjeta que es como de plata o de... Sí, sí, no sé, pero pesa, pesa, platino. De platino. Bueno, hay una cosa que me jode y es que... Coño, ¿por qué no saca ahí una edición especial de VD? Con la tarjeta. Con la tarjeta, tío. Tío, estaría guapo. Con lo fácil que es. Bueno, pues no, nada. Las ediciones que hay por todo el mundo son normales, cajas normales, ya está, sin nada. Toma por culo. Cajas metálicas, de platino. No, no, de metálicas ni polla, cajas de... Ni eso, madre mía. De plástico normal. A lo chino. Dices tú, tío. De a lo chino. Con lo fácil que era. No molaría tener la tarjeta de 007 Ryan Birner ahí. Aunque no sea de platino, que sea de mentira. Pero que brille. Que brille, tío. Con que brille. Tú te compras la tarjeta de Pokémon y le pones el nombre a Pindier. Todo por culo. Entonces, esto es todo. Esta es la carrera de Jason Rindman. ¿Qué te parece? Ah, pues, de puta madre. A mí me han detenido sus 3, 4 horas, 5, 6. 6 horas. Entonces no sabes decirme cuál te gusta más. No, ya me has convencido y creo que gracias por fumar. Sí. Es que es muy divertida. Es que la ambigüedad no me gusta, tío. Me deja en el aire. No me gusta. Bueno, yo no estoy en contra de que las películas tengan un final no lineal. O sea, yo no soy como... No sé. Pero gracias por fumar el mejor fiesta. Es que gracias por fumar mucho más divertida. Y entonces yo... Esta es la carrera de Jason Rindman. Yo la he disfrutado mucho hasta el momento. Pero hay algo que, en mi opinión, puede ser una mala señal para el futuro en su carrera. Y es que ha hecho dos proyectos similares. Porque tanto gracias por fumar como a Pindier... Ahora se le va a quedar el mote. No, no el mote, sino que son dos películas que tienen mucho que ver. Parecen secuelas. Parecen la misma película, ¿vale? Y ahora hizo en medio una que era diferente, que era uno, pero no la había guionizado él. Pero es que lo gracioso es que el siguiente proyecto que tiene, ¿vale? Es una película que se llama Young Adult, o sea, Joven Adulto. Vale. Que está guionizada por Diablo Cody. Me cago en la otra. O sea, como si... Está haciendo películas a pares. A pares, porque mola. O sea, quiero decirte... Intercalada ahí. Una de las cosas que a mí me gusta... Que yo valoro en las carreras de la gente, es que tengan películas que cada una tenga una entidad. Sí, pero entonces tiene seguidores de un tipo, y así tiene dos seguidores de dos tipos. Es que, por ejemplo... Yo creo que el ejemplo más claro de una carrera jodidamente impecable es Tarantino. Ya sabía yo. ¿Sabes? Porque... Ya sabía yo. No es que sean... En su tiempo... Los pies son la debilidad de Carly. Los pies, ¿no? En su tiempo... Yo a mí pensaba que Tarantino era el mejor director de la historia. No. Lo que sí que creo es que tiene una carrera de puta madre. Porque Reservoir 2 y Pulp Fiction eran... Sí, vale. Tenían una relación. Era una evolución la una de la otra. Pero después hizo Jackie Brown, que es una película que está adaptando una novela que no tiene nada que ver. Después hizo Kill Bill, que es una película de karate. Un golpe brutal. Después hizo Greenhouse, que era una sesión doble de dos películas cutres. No tiene nada que ver. Después ha hecho una película de guerra. Siempre se nota que son suyas, porque se nota que es la película que es de Tarantino. Se nota que es él. Se nota su personalidad. Pero la película está fuera de lo que hace siempre. En Kill Bill intentaba hacer escenas de acción. En Greenhouse, en Death Proof, intentaba hacer una persecución de coche que consiguió hacer la mejor de la historia. En Malditos Bastardos, una película de guerra. O sea, cada vez yo... Por cierto, Malditos Bastardos, recomendadísima. Y la primera película de guerra... Claro, lo estamos hablando de otro tipo. Que a pesar de, no sé, es fiel con la historia, es fiel consigo misma, no como otras que hay. Entonces... Ya tenemos una especie de Tarantino, seguro que... No, eso hay mucho, tío. Entonces... Pues ya lo estabas viendo. A partir de ahora todo de Tarantino. Ha pasado. En cambio, ya no es monográfico. No, venga, vamos a volver a este tío. La película de John Adult está programada para el 2013. O sea, que queda. Para ver su siguiente película, ¿vale? ¿Paseo o para salir? Para salir. Entonces, la película... Una de las cosas que me ha llamado la atención es que la protagonista va a ser Charlize Theron. Que es una actriz que... Yo no sé por qué es famosa. Porque todas las películas que vi... Me parece una mierda. O sea... ¿Pero dime qué película es? Mi gran amigo Joe y cosas así. Películas de mierda. Entonces... Creo que sí, ¿quién es? Entonces, esta película va a brillar en su insultantemente pobre filmografía, ¿vale? De Charlize Theron. Porque seguramente le va a pasar como a los otros actores que han hecho esta película y brilla en su carrera. Entonces sí que molan. Entonces cuando empiezan ya a molar. Bueno, y esto es monográfico. Esto es todo lo que hay. Bueno, ¿qué más quieres? Si quieres te cuento un poquito de qué va la película nueva. La nueva sí, cuéntame, cuéntame. Pues va de una escritora... Que lo voy a leer de Film Infinity. Una escritora... Ah, bien. Seguro no la has hecho todo el rato. Una escritora que colabora en novelas para adultos que firman otros autores. Un negro, vamos. Alguien que hace el libro y después... ¿El libro de Ana Rosa? Que no lo ha hecho Ana Rosa. Pues eso. Entonces, atraviesa una crisis existencial tras su divorcio. La única solución que se le ocurre para superarla consiste en ponerse en contacto con la gente y los lugares de su pasado. No sé. Leer una sinopsis siempre es absurdo porque nunca te dice nada. Pues muy bien. ¿Esto es Jason Rickman? ¿Qué te parece? Bueno, a mí me ha parecido de puta madre. Por cierto, una cosa de App in 10 es que cuando yo la estaba viendo dije, ¿realmente habrán viajado a cinco ciudades o a seis de Estados Unidos? Pues sí. Hostia, qué cabrones. Y dices tú, ¿y cómo? Si no es una película tan poco millonaria. Bueno, es que el producto de la película es el padre. El producto de la película es Iván Rickman. Ah, el padre de... El tío que hizo Cazafantasma, que es el padre del tío de estas tres películas, es el que le ha producido la película. Entonces me imagino, papá, que quiero ir a San Luis, a Monte Carlo, quiero ir a... Es para grabar, eh. Quiero ir a Omaha, quiero ir a... Es para grabar, eh, que no. Papá, papá. Venga, porfa, me porto bien. Me porto bien en casa. Yo reconozco la comida y tengo la cama. Entonces, está claro, ¿no? Porque han podido viajar a tantos años. Pero si tenemos criadas, yo te da igual, yo te las hago. Entonces, bueno, pues ahí está. Que ya está. No sé, de puta madre, tío. ¿Qué me ha parecido? ¿Tú has visto Apping 10? ¿Tú has visto uno, Javi? Sí. ¿Y qué te ha parecido Apping 10? No me acuerdo de ninguna. ¡Vaya guapo! Yo era el 6, no recuerdo ni el que he visto ayer. A Diego no ha visto ninguna, ¿no? Tenemos polio entera. Bueno, pues nada. Que tenemos que anunciar algo pronto. Vamos, estamos ahí en algo. Estamos ahí. Algo que nos hará millonarios. O no. Pero... Es un polio, en verdad, ¿no? Es un polio de mucha gente. Está atento. Si te gusta una idea de alguien, no la transformes. Róbala. No es un tema para el podcast. Está fuera del podcast. Está fuera. Es un proyecto aparte. En la nube, en la nube. Ahí, ahí. Hipe, hipe. Bueno, ya nos veremos dentro de 15 días. Venga. Nos vemos. Adiós. Adiós. Vuelvemos, volvemos, volvemos. Que no, que no, 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 no vamos. Que no, broma. Que no, broma. Vamos a decir los métodos de contacto, ¿no? Vale, los métodos... Bueno, empiezas tú. Estamos en vallamierdadepozca.wordpress.com Bravo. También estamos en Twenty, en Facebook, en Twitter... Como vallamierdadepozca en todo. En los otros podcasts hicimos mariconadas. Estamos vallamdipi. No, vallamierdadepozca. Nos metes ahí y estamos... Estamos en... Yo estoy vigilando siempre. Estamos en Google también y tenemos... En iVoox. En iVoox. En iVoox y tenemos... En iTunes también. Tenemos una cuenta correo de Gmail que es mierda.pozca. Si nos queréis mandar mensajes... Si nos queréis mandar... ArrobaGemail. Mierda.pozca.arrobaGemail.com Que nos podéis mandar, pues yo que sé, número de tarjeta de crédito. Insultos, como dices, Aves. Insultos. Audio correo, estaría bien. A mí si alguien me manda una promo, yo se la pongo. Aquí no... Oye, que tenemos 100 oyentes mínimo. No, tenemos 20 o 30. Es decir, después tenemos picos de 10, pero normalmente... Ha habido 100 personas y no ha escuchado, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Seguimos aquí un señor importante, ¿eh? Pues eso, vayamiradepozca.org Está todo, todo lo que hemos hablado, enlace, ¿eh? Está, es precioso. Vamos, es precioso. Está todo. Los cortos, enlaces a Wikipedia y a... A firma finicil. Está todo. Adiós. Y noticias. Yo soy Guajo. Y yo soy Carlos. Y por allí, ¿quién está? El Diego. Diego. Y Javi. Y Javi. Y Javi. Javi está aquí con nosotros, a los fans de toda la vida. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.